Queridos espectadores, quiero deciros en el vídeo de hoy que cuando nosotros vamos a un vivero nos encontramos que todas las orquídeas que allí tienen están preciosas y pensamos que cuando las llevemos a casa seguirán de la misma manera. Pero lo que ocurre es que estas macetas de orquídeas se cultivan en un entorno de invernadero donde todo hasta el mínimo detalle está controlado. Y con esto quiero decir que está controlada la temperatura del entorno en el que se encuentran. La humedad y luz que reciben es la ideal para las orquídeas, etc. Ellas se encuentran como dentro de una burbuja. Pero cuando tú llegas con tu preciosa orquídea a casa resulta que todo este entorno que ella tenía a su alrededor ha cambiado y este cambio es lo que hace que sus raíces se pudran fácilmente. Bueno amigos y amigas, quiero deciros que estáis en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a hablar de lo que ocurre con una orquídea que has comprado en un vivero y la llevas a tu casa. Quiero aprovechar para pedirte que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho para no perderte así futuros vídeos muy interesantes. Y que me des un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Bueno, cuando veas que las raíces de tus orquídeas se encuentran dañadas, debes cortarlas. Primero debes de quitar con cuidado todo el musgo que las rodea. Con unas tijeras bien desinfectadas retiras todas las raíces que se encuentran en mal estado y luego lavas las raíces. Ahora vamos a necesitar de esas botellas de agua que solemos tirar a la basura y que en esta ocasión vamos a reciclar para usar con nuestra orquídea a modo de invernadero casero. ¿Veis las imágenes? También son muy prácticas cuando quieres cultivar orquídeas de formas semi-hidropónicas. Esta forma de cultivo no necesita riego, pero aún así ayudará a que la orquídea crezca muy fuerte y las flores son más hermosas y brillantes. Con la ayuda de un cuchillo o unas tijeras cortamos la botella en tres trozos como veis en las imágenes. Luego la lavamos bien, ya que no queremos transmitir a nuestra orquídea bacterias u hongos que pudiera haber en el entorno. Ahora colocamos la base de la botella y sobre ella la parte de arriba del revés. Como veis en las imágenes, pero antes a la parte de arriba le hemos hecho unos agujeros a modo de respiradero. Le cortamos la zona del tapón, la boca de la botella y listo, encaja a la perfección. Ahora vamos a necesitar un pequeño frasquito de mermelada o de lo que tú tengas por casa. Esto nos ayudará a que las raíces de la orquídea no absorban demasiada agua. Lo colocaremos en el centro y boca abajo como veis en las imágenes. Ahora con mucho cuidado vamos a colocar la orquídea. Y a su alrededor iremos colocando semillas de terracota por todo alrededor de la maceta. Están cultivadas en un ambiente semi-hidropónico, a menudo en contacto con el agua, por lo que usamos perlas de terracota transpirables, es lo mejor. Si es transpirable, rara vez se pudre, así después de plantar las raíces crecerán muy rápido. Al terminar de plantar siempre hay que acordarse de regar las plantas en macetas. Solo regamos una vez, ya que la próxima vez ya no necesitamos regar. Con este método de plantación simple ahorras mucho tiempo para cuidar la planta, ya que dejarás que el agua en el frasquito permanezca ahí hasta que la planta de la maceta la necesite y entonces la absorberá. Ayudando a mantener la humedad en el medio de cultivo, no necesitaremos regar más. Cuando el agua en el recipiente esté vacío, recuerda agregar más agua para mantener el medio de cultivo húmedo. Ya veis lo bonito que se ha puesto mi orquídea con este método de cultivo. Está creciendo muy rápido y fuerte. Las flores son duraderas y tienen muchas en la misma rama. Ahí las veis. También puedes cultivar con este método orquídeas con corteza de pino. Lo he probado y también las flores florecen de manera brillante, audaz y duran más tiempo. Cultivando orquídeas semi-hidropónicas la humedad siempre se mantiene bien y las raíces crecerán muy rápidamente. También puedes añadir fertilizantes líquidos y orgánicos que tenemos en este canal. Con este sencillo método de plantación conseguiremos orquídeas que crecen más rápido. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que me dejéis un me gusta. Compartéis con amigos y familiares. Gracias por quedarnos hasta el final y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.